Las condiciones de deterioro en que se encuentra el puente que comunica el municipio de Pimentel con Cotuy sobre el río Camú preocupan a los residentes en la zona, por lo que hacen un llamado a las autoridades para que acudan al lugar y ordenen una rápida intervención. Primeramente llamarle la atención a las autoridades gubernamentales, al gobernador, al senador provincial y al gobierno en sentido general, a obras públicas, para que vengan inmediatamente a lo que tiene que ver con la reparación y evitar que este puente colapse. Como hemos visto, aquí el río Camú ha dejado su secuela y prácticamente podría en un próximo proceso de lluvia dejar esta área, esta sesión completamente inhabilitada. Se requeriría de un muro de gavión que lo más lógico fue que cuando se construyó este puente se hiciera, pero parece ser como algunas cosas se hacen no bien, tan bien hechas, pues esta parece ser que terminó ahí y hoy vemos las consecuencias entonces de no haber hecho ese muro de gavión como debió haberse hecho. En cámara Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.